Esta noche el jurado tiene que ponerse de acuerdo y escoger a uno que va a abandonar la competencia. Para este jurado, para ustedes dos, no se llama. La eliminación de la discordia. No opino ya. Pero sí tienen que ponerse de acuerdo y escoger a uno que va... Maestro, estoy hablando, por favor. Yo me llamo. Esta noche a las ocho. El imitador peruano Raúl Gutiérrez, conocido por su impresionante capacidad para emular la voz y el estilo del reconocido salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, ha ganado notoriedad por su talento en el escenario. Su pasión por la música y su habilidad para imitar a distintos artistas lo llevó a enfocarse en el caballero de la salsa. Su participación en concursos de talento como La Voz y Yo Soy elevó su perfil, consagrándolo como uno de los imitadores más reconocidos en la escena de la música latina en Perú. El reconocido salsero Gilberto Santa Rosa extendió una emotiva felicitación a Raúl Gutiérrez, imitador peruano del artista en la competencia musical Yo me llamo, transmitida por la cadena Caracol en Colombia. Santa Rosa se mostró agradecido y deseó éxito a Gutiérrez, instándole a representar dignamente su legado ante el público colombiano, lo cual conmovió profundamente al imitador. En el mensaje que se compartió en el programa, Gilberto Santa Rosa expresó su gratitud por el honor que representaba la imitación de Raúl Gutiérrez. Mi agradecimiento por el honor que me hace, y le deseo que tenga muchos éxitos en esta jornada de Yo me llamo. Hazme quedar bien ante un pueblo que yo quiero mucho, que es el pueblo colombiano, declaró Santa Rosa en el programa Yo me llamo Colombia. Saludos, yo soy Gilberto Santa Rosa, yo me llamo Gilberto Santa Rosa, y le pido un saludo muy cariñoso a Gilberto Santa Rosa. Y agradecimiento por el honor que me hace, y mi deseo que tenga muchos éxitos en esta jornada de Yo me llamo. Soy éxito Gilberto, y bueno, algo como el corazón, como convicción, hazme quedar bien ante un pueblo que yo quiero mucho, que es el pueblo colombiano, así que, como digo yo, ya miralo, yo me llamo Gilberto Santa Rosa. Estas palabras generaron una respuesta emocional en Gutiérrez, quien no pudo contener las lágrimas, ante el reconocimiento de su ídolo. Raúl Gutiérrez, conmovido, agradeció al cantante puertorriqueño, mencionando la importancia y el sueño cumplido, que significa para un imitador ser reconocido por el artista original. Para un artista imitador, que el original tenga esa grandeza, que pueda fijarse en el trabajo de este humilde imitador, es el logro más soñado, dijo Gutiérrez durante la emisión del show. Asimismo, destacó que su labor y la de sus colegas, es realizada con mucho cariño, con el objetivo de ofrecer al público la ilusión de presenciar la actuación del artista real. Los que estamos acá, lo hacemos con mucho cariño, y a los personajes que representamos, no pretendemos ser como ellos, pero pretendemos brindarle al público esa ilusión, que están viendo a ese titán que ven en los escenarios y en los videos. Muchas gracias Gilberto Santa Rosa, concluyó el imitador peruano. La de hoy es de esas noches sublimes, que quedan para el recuerdo y solo queda agradecer. En principio a Dios por ponerme en el espacio y tiempo preciso. Y en especial a este gran caballero, y ser humano como lo es Gilberto Santa Rosa, quien me brindó un cachito de su maravilloso tiempo y fijarse en este humilde imitador y su tributo. Lo haré quedar bien maestro, se lo aseguro, escribió en su cuenta de Facebook. Y tú, ¿qué piensas del mensaje del cantante original? Gracias por seguir este canal. Dale like y comparte.